Mi nombre es María Luisa Murillo, soy fotógrafa y artista. El título de la obra que estoy haciendo para Crystal Light todavía no está 100% cuajado, pero siento que la palabra fragmentos va a estar incluida dentro de ese título. Porque apela a la imagen que voy a mostrar, que es una foto dentro de una botella. Y creo que apelan a encontrar una imagen que habla sobre un fragmento de tiempo contenido en esta botella. Creo que quedaría bien, no sé. Todavía no está 100% seguro, pero cuando vea la obra ya lo voy a poder ver claramente. Pero sí, está en proceso y creo que por ahí va. Me llegó el objeto y en un principio no sabía cómo abordarlo, pero como buscándole la poética al objeto encontré la palabra contenedor. Como contiene líquido y ahí lo empecé a acercar a la fotografía, que es mi medio. La fotografía en sí también es un contenedor, un contenedor de un lapso de una línea de tiempo. Entonces ahí los uní y ahí me empecé a enamorar de este punto en común. Entonces ahí empezó a fluir y salió esta imagen del mensaje en la botella y así como la imagen es un transmisor de un mensaje y un contenedor también, lo metí dentro. Entonces se quedó la botella conteniendo a la fotografía y eso me pareció súper romántico y bonito de retratar. Entonces también ahí sucede que yo estoy poniendo mis fotografías dentro de la botella y después fotografiando eso. Entonces se vuelve a repetir el acto y en eso está el proceso de la obra.